Tal vez estoy conmigo, quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después, tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sorpresa tal vez a que vive conmigo Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Vivo poemas del ritmo y entran Vivo canciones de cuatro parejas Veí las fotos bailando en Marbella Cuando estuvimos por Venezuela Si me recuerdo, si tengas pensamiento Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que vive el destino Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo Y beberme de ti Yo estoy vivo Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Que estoy colgando en tus manos Y le voy ayer conmigo He vendido poemas del mito y letras He vendido canciones de cuatro parejas Y le voy a comer contigo Que no me dejes caer Dijo tres fotos en iluminense No importa que diga el destino, quédate conmigo No importa que diga el destino, quédate conmigo De mío poemas, de mío mi letra, de mío canciones de cuatro parejas Cuando envío las fotos en Alto y Marbella y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo que si tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos